DJ Macú Ya no soy un tigre de gallo, tampoco pariguayo No soy un tigre de gallo, tampoco pariguayo Un amigo me propone vigilar a mi mujer Pa' cuando yo esté de viaje, no se me vaya a perder En lo que me habla medito y me pregunto callado Si él va a vigilarla a ella, ¿quién me cuidará de él? Ya no soy un tigre de gallo, tampoco pariguayo No soy un tigre de gallo, tampoco pariguayo Ayer invité a otro amigo a cenar a un restaurante Mi amigo llegó a la cita con varios acompañantes Me pidió tantas excusas y yo le dije a mi amigo No tienes que preocuparte después de la cena La cuenta la dividimos No soy un tigre de gallo, ni tampoco pariguayo Ay, no se equivoquen conmigo Pueden quedar sorprendidos No soy un sábelo, todo mira Ay, yo no soy un profeta Pero si tú me preguntas Yo te doy una respuesta Este es un especial para DJ Macu Mamazo Gózalo Ni uno ni el otro, pero balanceado Donde quiera que caigo, caigo parado Escucha mi swing por si lo has dudado Ni pariguayo, ni tigre de gallo Al que estrella en un pariguayo resulta un caballo Mamazo Tienen que tener cuidado Con el hombre que es callado Mira, porque no hace mucho abuso Y siempre está preparado No debes subestimarlo, no, no El pariguayo puede ser un tiguerón Así mismo es Agua Pariguayo ¿Quién?